¡Suscríbete al canal! Aunque no parezca, ¿eh? Puro turicero, ¿no? Jair Toledo, ¿cómo estás? Como un gusto aquí, viendo aquí renacer a Carlos, ¿no? Después de que fuera ya a ver a Chiquimar, tú, a ver, si fue algo bueno. Como no somos famosos, se me hace que fue a arreglar ahí los asuntos oscuros de la Federación Mexicana y del arbitraje mexicano que está por los suelos. Pero bueno, vamos por partes. Alebrijes ha tenido un buen arranque de temporada. Digo, parecíamos incrédulos con los refuerzos que llegaron. Al parecer, pues nos tenían acostumbrados a contrataciones bomba y llegan unos chavos que, pues, pero están dando resultados, Carlos. Sí, mira, fíjate que es sorprendente el funcionamiento que ha encontrado el equipo. Yo creo que Mario García ha encontrado una fórmula para que estos resultados se vayan dando. Sin duda alguna, Mario García tiene mucha experiencia ya trabajando con jóvenes y experiencia en la liga de ascenso. Cabe mencionar, de igual manera, que estos jóvenes que han venido a integrar el equipo de Alebrijes son jóvenes que vienen de la segunda división y que de igual forma traen hambre de triunfo, traen hambre de querer ser, traen hambre de querer mostrarse y que sin duda alguna, pues, esta es la gran oportunidad. Y yo creo que toda esta fórmula, pues, ha hecho clic para estos resultados que se han venido logrando. Parece que se fueron algunas vacas sagradas que había en Alebrijes de Oaxaca, jugadores que venían de, de hecho, algunos de primera división. Y como dice Carlos, estos muchachos están, pues, dejando todo en la cancha y están demostrando que, pues, con un buen trabajo se pueden hacer las cosas con jóvenes. Sí, sobre todo, porque parece que Víctor Palazzo lo mencionaba cuando recién llegó a Oaxaca, el hecho de tratar de reducir un poco los costos del equipo, primero Dani Santoya, que se va a El Salvador y que ahora no puede encontrar lugar ahí. Venado Medina se va a Coras, muchos jugadores que decían que eran los referentes. Ahora llegan chavos muy jóvenes que, precisamente, algunos tienen la oportunidad de jugar con Chapulineros también como filial. Y ahora, precisamente, un chavo nos cae en la boca, Diego, pues, siguiendo así, mete dos goles en el partido contra Venados de Mérida, muy bien contra Atlante, y me parece que contra Murciélagos ahí no nos faltó, hoy estarán jugando, pero llegaron también hombres, este, importantes, Óscar Fernández, que me parece que ayuda a los jóvenes a impulsarlos y que dejó una base bastante importante, sobre todo en la defensa, para poder ayudar a todos los chavos. Sí, de hecho, ayer tuvimos a Gerson Marín aquí en, en este, en el estudio y nos comentaba de la, de la gran competencia que hay ahora en Alebrijes por ganarse un puesto. Antes, me parecía que con la, con la gestión de Flavio Davino, había un once titular y tres cambios muy definidos y no, no se movía nada, ¿no? Hoy parece que hay una gran competencia en Alebrijes y eso genera que aumente el nivel de juego del equipo oaxaqueño. Sí, así es. Mira, el, el equipo está para grandes cosas. Yo creo que es un equipo formado de, de hombres, no de nombres, ¿no? Y en ese, en esa misma línea vamos a tener buen equipo esta temporada en Oaxaca, pero también cabe mencionar y hacer la invitación a toda la afición para que llenemos el estadio, para que vayamos, vayamos al estadio, impulsemos al equipo, porque tenemos que encontrar también esa fórmula de equipo y afición, porque eso es lo que creo que nos está faltando desde un inicio. Yo estuve hace poquito en Monterrey y la verdad estamos lejos de llegar a una afición como la que tiene Monterrey, pero tenemos equipo para lograrlo, tenemos equipo para hacerlo y para hacer de Oaxaca por medio del fútbol un gran equipo, una gran plaza y un gran equipo que todos los deseamos, ¿no? Rápidamente, goles son amores y con buenos resultados esperemos que ahora sí la afición responda. Sí, por supuesto, me parece que hubo una buena entrada contra el primer partido, el segundo contra Muchelos, me parece que por ahí estuvo, pero tiene que haber una buena entrada el sábado contra Celayon Plus, viene Angelita Reina, le equipas y el chango Moreno. Con tus petardos ídolos que tienes como Marquito Fabián. Rápidamente, coméntanos brevemente, Carlos, ¿qué tal, cómo te fue y qué tal estuvo la Copa Huatulco? Bueno, cambiando un poquito de tema, en ese sentido, fue un éxito total a la Copa Huatulco, tuvimos 59 equipos inscritos, de los cuales en diferentes categorías tuvimos 7 campeones, 7 subcampeones, y bueno, fue una fiesta futbolera, nos hizo falta instalaciones porque se llenó la instalación de Bahías de Huatulco. Te hizo falta MBM Deportes porque no nos invitaste. No, imagínate, si va MBM Deportes, llenamos las playas, no solamente la unidad deportiva, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Pues, enhorabuena, Carlos, y que este proyecto siga creciendo. Por supuesto. Cada año. Ahora sí, vamos otra vez a hablar de fútbol profesional. Vienen ya los Juegos Olímpicos, se despide la selección mexicana, creo que mañana, ante Argentina. ¿Qué expectativas tienes tú de esta selección? Al parecer, es una selección débil en comparación a la que ganó el oro olímpico. Bueno, mira, es un poco complicado hacer una comparación. Sin duda alguna, yo creo que hay mucha incertidumbre por saber cómo va a funcionar la selección. Después de este partido horroroso que tuvimos, donde nos metieron siete goles, sin duda alguna, ha sido un parteaguas para tomar decisiones. Y esas decisiones van a influir en todos los sentidos, tanto en lo directivo, en los jugadores. Y yo creo que vamos a esperar, no esperemos mucho, pero que sí, por ahí podemos dar la sorpresa. Uno de los referentes, como es el Cepillo Peralta, va embaladito, acaba de meter goles con el América. Y bueno, esperemos que sea realmente el refuerzo que necesita la selección olímpica. Al parecer, en nombres, la selección es mejor a la pasada, porque estos jóvenes ya tienen más tiempo que poner la decisión. Rápidamente, ¿tú crees que lo que le hizo falta fue trabajo en equipo? Sí, sobre todo recordemos que cuando ganamos el oro olímpico, se trajo una selección de Copa América que no pudo ahí jugar bien, se fue manejando, después fuimos a Tolón, y se logró, sobre todo, me parece una buena unión en el equipo. Esta trae nombres que considero de los chavitos que van, el último, bueno, Irvin Lozano, que esperemos que ahí explote, pero creo que no le va a dar a México para lograr lo que hicimos hace cuatro años en Londres. Bueno, pues esperemos que den la sorpresa, ¿verdad? Porque yo tampoco espero mucho de esa selección. Faltó mucho trabajo, en la selección pasada traía un proceso muy grande, esta no, trabajó muy poco el Potro Gutiérrez con estos jugadores, pero esperemos que les vaya bien por el bien del fútbol mexicano. Porque no va a Marco Fabián, por eso no. Bueno, Marquito Fabián, que está ahogado de bolsas, borracho en Alemania. Pero bueno, como algunos conductores que yo conozco y que, bueno, ya salieron del aire hace rato. Pero bueno, esto fue todo, ¿no? De los once pasos. A nombre de Gustavo Gutiérrez, Nayeli Ortiz, Carlos Martínez Otto, bienvenido de nuevo, ya no nos abandones tanto. Gracias. Yair Toledo, se despide su amigo Alfredo Canseco, y los esperamos mañana en MMM Deportes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!